República Dominicana De justicia tenemos hambre El pueblo se puso de pie en la plaza de la bandera Si un joven grita, es mucho lo que el hacer El 27 de este mes se junta a la nación entera Incluyendo los dos millones también que vivimos fuera Se sorprenden, este es nuestro idiosincrasia Hambre de justicia y sedientos de democracia Políticos, perdieron credibilidad Harto de la injusticia y harto de la impunidad Dejen el lema mis hermanos No es pop y no es guaguaguá, es el pueblo dominicano Y al que sienta que no está apoyando, no le hagas el burbu ese día Solo procura que no faltes tú Gobierno, el país quiere desarrollo Hasta los más ignorantes ya ni quieren pica pollo No queremos los 500 que no dan pa' la semana Quiero un país con futuro que aseguren el mañana Militares, comprendo que te dieron una orden Quizá más allá de poder evitar desorden Recuerda que ese pueblo también sin vida por ti Para que te den un sueldo que te dé para vivir Con tus armas, no le apuntes a tu gente Pueblo asegura que el policía se alimente Patria, quisque ya no alza la frente Nosotros somos el poder, el poder no es el presidente Ejerce el voto con conciencia Y bajo todas las circunstancias solo evita la violencia Y los responsables de este fraude en evidencia Ya, no vamos a cargar con las consecuencias Por la corrupción que en el gobierno se esconde Inicia esta lucha donde el pueblo se responde Únete a la protesta como corresponde Cuando la injusticia es ley y la revolución es orden Exclusivo para PoderUrbano.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!